CIGEDEL CIGEDEL Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local única experiencia de su tipo en el país ofrece un grupo de servicios en función de la estrategia del desarrollo del municipio de Cienfuegos surge en el marco de todo un proyecto que se estaba desarrollando en el país alrededor del año 2016, es decir, la idea se consiguió en aquella época con fondos de las Naciones Unidas en aquel momento se estaba pensando que con el proceso que estaba ocurriendo en el país de actualizar el modelo económico y de transferirle a los gobiernos municipales un grupo de facultades y habilitarle competencias era necesario también crear estructuras que sirvieran como capacidad de apoyo a ese gobierno en los procesos que se estaban impulsando en aquel entonces los gobiernos municipales tienen que ser capaces de pasar de la asistencia a pensar el desarrollo con un pensamiento estratégico y para eso hay que crear capacidades entonces el centro de gestión viene siendo esa capacidad técnica del gobierno del municipio Cienfuegos para implementar mediante proyectos la estrategia de desarrollo que aprueban los delegados y que tiene un alcance hasta 2030 El centro se gestiona en sí mismo como un proyecto de desarrollo local propiciando encadenamientos productivos para apoyar emprendimientos que parten de los diferentes actores económicos del territorio y entre ellos Con este instituto se puede fortalecer ese potencial que el municipio la provincia y los seres humanos tienen y por eso para mí es como algo nuevo es que todavía no lo vi aquí en Cuba y por eso me alegro mucho que eso da un pase una perspectiva para la provincia y los municipios El centro coexiste como un agregado del gobierno en el municipio de Cienfuegos para gestionar el desarrollo territorial movilizar a las potencialidades locales con una gestión eficiente de sus recursos y lograr así el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores con una sostenibilidad socioeconómica y ambiental Es un centro novedoso incluso en su diseño porque parte de demostrar que hay cosas que pueden ser posibles por ejemplo cogenerar energía utilizando paneles solares en cubiertas que sean ligeras hacer cosechas de agua con un sistema de aljibes recolecta de agua y que se pueda reusar utilizar la transformación digital como un mecanismo o como un soporte para su propia gestión como está enclavado en una comunidad también no está de espalda a ella y es por eso que en su concepción tiene una galería comunitaria que la gestiona el proyecto de trazos libres tiene un centro de documentación que va más allá en su alcance de la propia comunidad porque también es el lugar donde se puede acercar la población para buscar toda la bibliografía referente a cómo generar desarrollo cómo hacer proyectos cuáles son las tendencias en el mundo asociadas al desarrollo entonces el centro de gestión es eso es una capacidad del gobierno del municipio de Cienfuegos para poder implementar mediante proyectos de desarrollo local la estrategia de desarrollo que aprueban sus delegados y que encargan al consejo de administración que la implementen a través de programas y proyectos el centro es promotor de alianzas con instituciones nacionales y foráneas con el propósito de implementar la estrategia financiando procesos y proyectos que contribuyen a promover el desarrollo a escala local si un gobierno municipal quiere ser capaz de diseñar su estrategia de desarrollo tiene que ser capaz de diseñar políticas públicas locales que sean coherentes y que respondan a las problemáticas que pueden existir en la ciudad es por ello que cuando el gobierno traza una política a partir de una necesidad tiene que ser el exigente capaz de esa necesidad darle respuesta buscando qué potencial qué potencial puede permitir transformarla en el barrio por ejemplo en lo que hemos llamado la comunidad la gloria donde convergen tres consejos populares que son 40 manzanas que es lo que también hemos delimitado como un distrito creativo cuál es el potencial de desarrollo un proyecto comunitario un artista plástico que montas en una dinámica de gestión diferente que esa experiencia la puedes extender a 40 manzanas y que ya no solamente sería un emprendimiento o un proyecto cultural que se puede convertir entonces en 20 nuevos emprendimientos que dinamicen la zona y a eso le pones un sistema de gestión diferente permites entonces que las economías circulen y que cada uno de estos emprendimientos como proyecto de desarrollo local puedan darle al gobierno parte de sus utilidades que después el gobierno reutiliza en la propia dinámica del consejo popular el distrito creativo La Gloria nace de los esfuerzos conjuntos de OICOS gobierno de Cienfuegos y la universidad como resultado de las experiencias derivadas del proyecto Trazos Libres la contribución de la cultura y la tradición para el desarrollo socioeconómico de la comunidad iniciativa que constituye un catalizador de la divulgación y preservación de las manifestaciones culturales y tradicionales de la región y a su vez generador de oportunidades económicas y de integración social pautas esenciales de las industrias creativas contextualizadas en la realidad sociocultural de esta área el distrito creativo La Gloria propone integrar ese potencial cultural y creativo en un modelo que trasciende el plano artístico que involucre actores públicos y privados en la valorización de su propia identidad como motor de inclusión económica y social enmarcado en la estrategia de desarrollo local en las principales zonas que integran las 40 manzanas incuncritas al distrito creativo La Gloria se trabaja para potenciar emprendimientos y generar nuevos empleos que impliquen la participación ciudadana en equidad de oportunidades así como la transformación de los entornos comerciales de salud artísticos escolares y populares implementar programas para la divulgación y preservación de la cultura y tradiciones de la región resulta otra de las estrategias que se potencian desde el distrito creativo La Gloria profesionales de diferentes manifestaciones artísticas como danza música artes plásticas producción audiovisual y fotografía comparten sus conocimientos con niños y adolescentes a través de los talleres de formación vocacional una oportunidad para descubrir el arte con los recursos y herramientas necesarias para facilitar y elevar la calidad del aprendizaje el distrito está integrado por cinco zonas villuendas guanaroca juventud y la zona creativa trazos libres que se definen como objetivos esenciales para lograr una ciudad inteligente creativa y sostenible que crezca desde la comunidad y y y y y y y